¡Cariño, es la hora familiar, debe haber algo! ¡Dios santo, animalitos dulces! ¡Oh, qué bienes, monstruos! Nuestro programa favorito. ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos Glim Glim. Protagonistas Mark Hofmeyer, Brian Fitzpatrick, y Gina Vaughn hoy como Amy. ¡Muy bien! El sótano de la biblioteca no está mal. Solo que hay un poco de calor. Sí, es agradable. Excepto por esa cosa que está allá arriba. Oye, por poco nos ve esta vez. Pensé que a esta niña se le iba a acercar para poderlo saludar. Glim 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 está en el salón de lectura y está hablando de nuevo. ¡Ay! ¡Qué chica tan rara es esta! Oye, dime, ¿de dónde sacó ese ridículo nombre para ese monstruo? ¡Esa cosa ocasionó que su madre... ¡Caral! ¿Por qué no te acercas a la ventana, cariño? Y me dices si Venus ya salió. Pero está nublado. Me pareció que ya no. Anda, ve. Papi, ha empezado a nevar. Sí, cariño. Escucha esto. Ella no sabe aún lo de su madre. No es más. Te dije que no mencionaras nada. Yo sé lo que dijiste, mi maestrito de escuela. Y déjame decirte algo. Su madre está muerta, igual que mi padre. Y eso va a ser algo a lo que tendrá que acostumbrarse. Eres duro, ¿no crees? Así es. Soy duro. Así fui educado. Mi padre... Mi... Hizo. Lo pagará. Esa maldita cosa lo pagará. Tal vez sea un accidente. El chocó sin control en lugar de aterrizar. Accidente. ¿Qué burla? ¿Qué más pruebas necesitas? Esa cosa llegó, arrasó con el pueblo. Como si fuera un ejército y nos infectó con la plaga. Y solo se detuvo para vernos morir. Y todos... Todos mis amigos de toda la vida han muerto. En unos días. Y yo no pude hacer nada. Quisiera entender lo que está diciendo. Tienes ilusiones, ¿eh? Un poco más alto de tono. Y solo... Solo un perro oiría su voz. Anotador con continuo. A explorador 426 cubo 3. Ronda número 4 desde la caída. Esto me ha rendido a muchos de estos seres primitivos. Obtengo mi energía en la biblioteca local. Buscando información en sus escritos y examinando a sus muertos. Creí que todo aquí estaba destruido. Pero acabo de ver a uno o dos sobrevivientes. Están escondidos. No va a ser fácil estar con ellos. Están asustados. La biblioteca. ¿Qué te parece? Nunca la había visitado. Y ahora aquí vivo. Y ese monstruo disfruta allá arriba. ¡Qué bien! Al menos hay luz y calefacción. Y hemos podido conseguir comida allá afuera. Sí. Abrigados. Y alimentados. Listos. Para su experimento. Cuando nos encuentre. Va a querer saber. Porque su plaga no nos hizo nada. O tal vez. Tal vez solo quiera comernos. Papi. Ven a ver la nieve. Es precioso, cariño. Ya solo es cuestión de tiempo. Pero tengo muy poco. Sus ejércitos pueden encontrar la manera de penetrar la barrera antes de que termine. Por fortuna. Los que quedan no podrán salir del pueblo. Construí la barrera al tiempo para detener a todos los que quieren. Para poder seguir buscando. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no nos enfermamos? No lo sé. Debe haber algo en nuestros sistemas que resisten la plaga. Pero no habrá quedado nadie más. ¿Ya viste el pueblo? ¿Ya sabes? Sí. Muertos por todas partes. Cuando salgamos por comida, voy a conseguir un arma porque me las va a pagar. No creo que sea buena idea, cariño. ¡Cállate! No quiero volverte a oír. Tal vez fue un accidente porque yo no creo eso. Pues oye esto. Si el monstruo se muere mientras la barrera está puesta, es posible que nos quedemos en este pueblo para siempre. Con siete mil cadáveres. Está bien. Nos tenemos que esperar. Tal vez llegue ayuda. Podríamos estar peor. No hay energía en el pueblo. Solo aquí. Ya nos hubiéramos congelado de no haber encontrado esta bodega. Si al menos hubiera algo que pudiera hacer para entender lo que quiere decir. No hay energía en el pueblo. 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 Se fue. Puede ser peligroso. Papi, ¿tú crees que Glim Glim venga de las Pleiades? Trataremos de averiguarlo más tarde, ¿quieres? ¿Estás seguro de que se fue? Estoy seguro. Mira, tenemos que averiguar qué está haciendo allá arriba. Entra y sale, día tras día. Está haciendo algo. Y yo quiero saber qué. Muy bien, Mimi. Vamos a ir por comida. Pero antes vamos a echar un vistazo arriba en la biblioteca. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no es así? Seguro. En cuanto vea que Glim Glim se acerca, voy corriendo a la rejilla para decírtelo. Correcto. Tienes que estar muy alerta. No queremos que nos descubra ya ese monstruo. No vamos a hacer su comida. No se preocupen. No les hará daño. Ay, no puede ser. Está muy alerta, cariño. Sí, papi. Dios. Si parece que un ciclón lo arrasó. Está leyendo. ¿Qué olor? Hilosofía. Fisiología. Dolatoria. Antropología. Mitología. Está leyendo toda la biblioteca. Sí, lo quieres saber todo, te apuesto. Busca la mejor forma de matarnos. ¿Qué es lo que quiere? La verdad no quiero saber. Lo mejor es irnos antes de que vuelva. No, no, no tan rápido. Sí, ya sabes tanto sobre nosotros. Es tiempo de que sepamos sobre él. Como mi papá decía. Un buen cazador siempre conoce a su presa. Vamos. ¡Oh, Dios, Carl! ¿Qué? Mira. Lo conozco. Era Harry Beck. Esto está peor. Parece la morgue. Nunca había visto nada más horrible. Anotador continuo a explorador 4263, ronda número 5 desde la caída. He identificado el patógeno mortal. Es el virus 6 cuadrado 9, común en nuestras vías intestinales, pero extremadamente mortal para estos desafortunados seres. La barrera no durará mucho, casi no hay baterías. Entonces el virus contaminará al planeta. Hice contacto al final de mi ronda con uno de los supervivientes, joven de sexo femenino que no me teme. Debo seguir en contacto, pero no puedo nivelar mi voz para que ella me entienda. Debo encontrar otra forma. ¿Por qué tardaron tanto? Tuvimos que esperar. Esa cosa estaba saliendo y no quisimos que nos viera. ¿Dónde conseguiste eso? Mientras tú buscabas un abrelatas, yo me fui a la tienda de armas de Murphy. Esta ha sido la última vez que le huye a ese monstruo. Anotador continuo, a Explorador 4263, ronda número 5 por la noche desde la caída. Trato de evitar el miedo de los sobrevivientes. Es demasiado importante que ellos confíen en mí. El sistema sanguíneo de los tres, ha producido con éxito los anticuerpos que luchan contra el virus. Si puedo duplicar su inmunidad, me será posible salvar a su raza. Estoy tratando de copiar sus signos. Pero, con muy poco éxito. Debo encontrar otra forma. Nota personal. La luna de aquí se asoma y está nevando otra vez. Me acuerdo de casa. Quisiera estar con mis pequeños. Pero temo que no los volveré a ver. Es tan trágico. Todo por mi culpa. ¿Cómo podré soportar la culpa de causar la muerte de toda una especie? Tendré que destruirme yo solo. No, no, no. Hola. ¿Quieres escribir? ¿Qué te voy a enseñar? En escritura casi siempre saco diez Oye, esto está funcionando Tú señala y yo lo escribo Muy bien Ahora ya sabemos Que vienes de Orion Que la enfermedad fue accidental Y quieres nuestra ayuda Para hacer la medicina Que salvará a todos los demás ¿Pero cómo lo hacemos? S-A-N-G ¿Necesitas sangre? ¿Mucha? Un poco ¿Seguro? Muy bien Yo podría darte algo Pero creo que te costará mucho convencer a Carl y a papá para que lo hagan Amigo Amigo No, ellos no lo creerán Tendrás que demostrarlo Pero ¿cómo? ¿Qué crees que ha hecho todo el día? No lo sé No lo sé Pero ha estado muy ocupado Sí Ha entrado y salido cuando menos ya doce veces Casi suena como... Como que está construyendo algo Pues no voy a subir a verte Lo aseguro Asombroso Tendrán que creer en tu amistad con esto Tu escritura está mejorando Pero... Pero... Te prometí la sangre, ¿verdad? ¿Y esto va a salvar al mundo? Está bien Pero que no duela ¡Ay! Amy Amy Dios santo Amy 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 ¡Garl! ¡Garl! ¿Qué? Esa cosa, detiene a Amy Voy a hacer volar esa cosa ¿Crees que fue un accidente? Dame una Vamos ¡No, no! ¡Espera! ¡Tenemos que ir por ella! ¡Esa cosa la tiene allá arriba! ¡Vámonos! ¡Suprimelo! ¡Suprimelo! ¿Dónde está Amy? ¿Dónde está mi hija? ¡Regrésamela! ¡Emy! ¡Emy! Papi, ¿qué fue ese ruido? ¡Emy! ¿Estás bien? ¿Solamente lo conecté? Glim Glim lo hizo porque él es nuestro amigo Hoy es 24 Es noche buena Con lo que ha pasado Lo olvidé ¿Dónde? ¿Dónde está mi amigo Glim Glim? ¿Dónde? Dime por favor que no lo heriste ¡Lo hiciste! ¡Hiriste a mi amigo Glim Glim! ¡Lo hiciste! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.